Diccionario. Arroba diccionario. Detectar se refiere al acto de descubrir, identificar o percibir algo que puede estar oculto, disimulado o no ser evidente a simple vista. Este término puede aplicarse en diversos contextos, como en la detección de señales, movimientos, enfermedades o incluso intenciones. Detectar implica el uso de los sentidos, tecnologías o métodos específicos para notar algo que de otra manera podría pasar desapercibido.